¡Vamos! 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 Se lo estaba diciendo a los compañeros en la comida que podía ser el primer balón que tocara fuera gol. Y muy contento del primer gol, de debutar en Manzanares con este equipazo, ¿no? Y más con la selección. Le agradezco mucho a la gente por la ovación. Y nada, a seguir currando. ¡Muy buena, Dani! ¡Muy buena! ¡La has hecho! ¡Vamos! Mi novia, mis padres, mis amigos que han estado siempre ahí, ¿no? Apoyándome, que sin ellos no hubiera sido posible esto. Y nada, darle las gracias a ellos. ¡Una noticia en España! No esperaba la llamada, ¿no? Y, bueno... Debutar con la selección española es un sueño cumplido. ¡ матem blita! Ausp ia... ¡Vamos,ändert shape, limpie! ¡Vamos! Hola, hola, hola! ¡Emparate! ¡Vamos, estamos! Gracias.